bueno amigos de trenero de todas las edades está acercando el halloween y seguramente ustedes no tienen su disfraz llamar a los ángeles se hizo el suyo se vio bastante hábil incluso más que nuestro maquillista experto en todas estas cosas Miguel Ángel Duque que nos va a estar enseñando que que nos va a enseñar como hacer una herida rapidita fácil y con cositas que tienen en tu casa y que vamos a demostrar a los hombres que también podemos con poco dinero será que podemos bueno vamos a intentar que necesitamos pegamento servilletica y mucha creatividad eso es lo que me falta no es cierto vamos a darle arranquemos de una vez mira como estoy haciendo yo aquí pegamento de pestañas va a ser líquida ahora miren esto esto es sangre artificial la compra en cualquier lugar de disfraz es el disfraz de Miguel Ángel Duque que nos lo hizo con muchísimo cariño muy fácil de hacer con muy poco presupuesto y rápido echando en la imaginación que es lo más importante aproximadamente ¿cuánto nos tardamos haciendo esto? ¿10, 15 minutos? 10, 15 minutos super rápido y bueno también es este fácil para también para los niños es de una manera divertida que podemos convivir con nuestros hijos y bueno disfrutar de este Halloween tenebroso ¡Muy obrosooo! ¡Uuuuuh! acá va son rápido i ¡Gracias por ver el video!